¡Hola! ¿Qué tal amigos? Saludos cordiales para todos. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este, su espacio informativo, la noticia primera emisión correspondiente a día viernes, primero de marzo, señoras y señores. Estamos al cuarto mes ya, al tercer mes sería, al tercer mes del 2019, señoras y señores, y con mucho gusto también poderlo saludar a todos ustedes. Como siempre, para mí es un verdadero gusto poder estar compartiendo con mi compañera y amiga Luisa. Luisa, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, José Luis, amables televidentes de todo el Ecuador. Gracias por honrarnos con su sintonía como cada mañana y les tenemos una súper, hiper buena noticia. Y es anunciarles que volvemos a nuestro horario inicial, al de siempre. Eso, desde el próximo miércoles, 6 de marzo, la noticia al despertar arranca a las 6 de la mañana. ¡Hey, hermano! Para estar junto a ustedes y, por supuesto, el mismo equipo, la misma dupla. Así que habrá que madrugar un poco más, pero lo vamos a hacer con mucho optimismo. Y de 7 a 8 de la mañana, la noticia primera emisión. Así que los acompañaremos de largo, dos horas ininterrumpidamente, miércoles 6 de marzo, 6 en punto de la mañana. Su cita es con nosotros, como siempre, al horario inicial. Aquí vamos a estar proporcionándoles toda la información, como siempre, desde muy temprano en la mañana. Acompañándoles mientras se levantan, mientras preparan el desayuno, mientras se baña, mientras lee el periódico y mientras mira la noticia. Y se informa primero y mejor por la noticia de RTS con la noticia al despertar, José Luis. Ahí está, ya está la propuesta hecha. Invitados todos para entonces este día, miércoles 6 de marzo, 6 de la mañana, muy tempranito. Voy a venir, voy a venir trotando. Eso, eso. Voy a salir a las 3 de la mañana para estar acá puntualito, a propósito. Terminado carnaval y estamos a las 6 de la mañana, señoras y señores, para venderle lo mejor a cada uno de ustedes. Claro que sí. Y además es que usted tiene preparadas cosas muy especiales. Hay muchas cosas. Para animar a la gente, para despertarla, para que se despierte, por supuesto, con mucho optimismo y con buena vibra. Con esa vibra que caracteriza a todo el equipo de la noticia y de la familia de RTS. Oiga, y hablando de buena vibra, sé que usted ha preparado un paso especial de viernes. Todo aquel que piensa que no se asesina, quiere que solo quede más fácil, que no se puede consumir, hay que vivir. Oiga, esa canción es de hace 40 años. Oiga, ¿cómo que canción es de 40 años? Esa es la canción. A ver, cómrales una más actualizada, por favor. Eso. Pero esa es... Oiga, ¿cómo que también nos pueden por allá? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Para Suiza regreso y ya le dije, me voy a las playas de Ecuador. Qué lindo, qué bueno. Ya tengo mi coqueto, un atigrado para zambullirme ahí en medio mar y nadar. Trac, 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 trac. Qué bien, qué bien. Cuidado, se ahoga, eso sí. No, 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 todo, todo tranquilo. Que lo queremos aquí, Susita, que es el miércoles, acuérdense. Dame el favor, está en el tempranito. Oiga, ¿qué le parece si arrancamos con los titulares? De inmediato. Bueno, acompáñenme, por favor, señor productor, si es tan gentil, aquí los tenemos. Muchísima atención. Explosión en fábrica y fuga de amoniaco provocó alarma. El hecho, amables televidentes, ocurrió en la vía a la costa a la altura del recinto Nueva Esperanza. Además, cámara de seguridad capta robo de un teléfono celular a un ciudadano en su local de venta y reparación de estos equipos móviles. El dispositivo está valorado en cerca de 800 dólares. Y hay más. Conozcan las diferentes opciones para el feriado de carnaval. Los distintos balnearios de la costa ecuatoriana y los destinos turísticos de la sierra y Amazonía esperan a los visitantes. Pero antes, ¿qué nos tienes, José Luis? Claro que sí, Luisa, y amables televidentes, vamos a dar el pensamiento del día de hoy, viernes primero de marzo, y reza de la siguiente manera. Escuchen con atención. La felicidad no se alcanza por la falta de problemas. No se alcanza por la falta de problemas, sino enfrentándose a ellos. Además, que es un cúmulo de vicisitudes que pueden pasar en la vida, pues ahí están nosotros para darle frente a los problemas y tratar de solucionarlos para así alcanzar la felicidad anhelada. 6 y 59 de la mañana. Luisa, contigo en la información. Claro que sí, José Luis, y amables televidentes, que escuchen con mucha atención. Un sismo de 7 grados en la escala de Richard sacudió Perú. Se registró en el distrito de Azangaro, en la región de Puno. Un sismo de 7 grados sacudió en la madrugada de este viernes varias regiones del sur del Perú. El Instituto Geofísico del Perú ubicó el epicentro a 8 kilómetros al noroeste de Azangaro, en la región de Puno. Hasta el momento, afortunadamente, no hay reportes de víctimas ni daños. El temblor se sintió en las regiones de Cusco, Tacna, Arequipa y Moquegua, y también en Arica y Tarapacá, al norte de Chile. Distintos usuarios de las redes sociales reportaron que el sismo fue fuerte y prolongado. Repetimos, sismo de 7 grados en la escala de Richard sacudió al Perú. José Luis, de vuelta al país, ¿qué tenemos? Claro que sí, vamos a retornar al Ecuador para contarles que una fuga de amoníaco en una fábrica de la vía a la costa desató alarma entre los habitantes del sector. Moradores sufrieron estragos leves producto de la inhalación del químico. Veamos. La emergencia se suscitó en el recinto Nueva Esperanza de la vía a la costa debido a problemas con una válvula de una empresa cercana. Una planta en el cual utilizaba refrigerante como amoníaco de refrigerante, tuvo inconveniente unas válvulas, se le partió una, se regó un poco de amoníaco. En ese instante, miembros del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, junto a personal de mantenimiento de la fábrica, procedieron a cerrar las otras válvulas. La irritación que produce, como ha sido leve, ha sido solamente picazón momentánea en el sector. Miembros de la casaca roja realizaron una descontaminación masiva a los moradores, para luego ser atendidos en aproximadamente 10 ambulancias y que retornaran a sus casas. Generalmente, las personas con problemas de cardíaco, problemas diabéticos, con exceso de peso, justamente son las que primeras afectadas. Pero, a Dios gracias, pues se le ha dado la contingencia y pues han salido de sus problemáticas. Es la segunda ocasión que ocurre esto en el sector, y los moradores han pedido a las autoridades que realicen las inspecciones respectivas. Hubo cualquier cantidad, se hizo como una pantalla de neblina en la parte del cielo. Claro, claro, por las denuncias pertinentes, esperemos al Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, que nos dé los informes de esta situación, para poder trabajar y cerrar esa compañía, porque no puede seguir una compañía afectando así. Y son dos, tres compañías. Recomiendan que si un individuo sufre una afectación de este tipo, debe trasladarse donde se respire aire fresco, lavarse con abundante agua y retirarse la ropa contaminada. Nosotros, nuestro departamento de prevención hará las inspecciones del caso y se tomarán las acciones debidas. Informó Adriana Peralta. Y ahora quiero contarles que comisan 50 paquetes de clorohidrato de cocaína en una villa del norte de Guayaquil, que era utilizada como centro de acopio de una organización que enviaba el alcaloide a Europa. Por otro lado, la Policía Antinarcóticos informó sobre la incautación de más de 600 gramos de cocaína y heroína dentro del control del tráfico interno. La operación Wizard desbarató un envío de 50 ladrillos cargados de coca, cuyo destino... Enviada por medio de contenedores al estilo de gancho ciego al continente europeo. Las investigaciones posteriores nos indicarán cuál iba a ser el modus operandi para poder enviar a través del puerto marítimo. Con los paquetes, una funda de hierba, la balanza electrónica y Félix O, único detenido por encontrarse en la casa de ordenor, centro de acopio de alguna organización que está detrás. Hay personas que están llegando, están arrendando sus inmuebles, están arrendando sus inmuebles sin pedir mayores datos, sin pedir mayores... o firmando un contrato. De manera paralela, la Policía Antinarcóticos informó todo lo que encontró en 15 operativos que se ejecutaron en los últimos cinco días. 17 detenidos adultos, tenemos dos menores de edad aislados que eran parte de este ilícito. Cerca de 65 mil dosis fueron sacadas del mercado oscuro, del macro y microtráfico, que sigue beneficiándose de una tabla cuya eliminación aún es infructuosa. En la Asamblea Nacional, informó Jorge Escobar. Presten atención, capturan a sospechosos de haber robado a una señora en la capital de la República. Los sujetos intentaron esconderse en la parte baja del río Machángara, donde fueron sacados por elementos del gordo. Como que al sector del trébol le han convertido en un foco de inseguridad por la zona deambulan mendigos, drogadictos y delincuentes que generan temor entre los transeúntes, es una verdad que todos lo saben. La señora fue sorprendida por un sujeto que con cuchillo en mano le despojó de sus pertenencias. Fue un robo con un arma blanca y le procedieron a arranchar el teléfono celular y su cartera, específicamente su billetera, con sus documentos, personales y dinero. El sujeto con las pertenencias ajenas corrió y se refugió en la parte baja del río Machángara, pero no habría actuado solo cuando huía y vieron correr a más personas. La policía preventiva intentó alcanzarlos, pero saltaron y se escondieron en uno de los túneles. El terreno facilita para que se escondan porque existen túneles, existen espacios que son de difícil acceso. Cuando creyeron que estaban seguros, les cayeron elementos del grupo de operaciones especiales. En un impresionante operativo, fueron sacando una a una a los sospechosos. Nosotros estamos haciendo intervenciones permanentes con la comisaría para desalojar a todas estas personas y tratar de recuperar un poco el sector del Machángara. Apareció el celular robado, así como la cartera de la señora, la mujer reconoció a quien le puso el cuchillo en el pecho. Esta vez no lograron escabullirse, en total cuatro detenidos. Hay muchas personas que frecuentan la zona del Trébol, los rostros no son nuevos. En este sector, la mayor problemática es el robo a persona. Estamos enfocados en tratar de prevenir este tipo de delitos. El trabajo para devolver la tranquilidad a este punto del centro de Quito sigue dejando resultados. En ocasiones anteriores, incluso realizaron un desalojo de quienes vivían en el sector del río Machángara. En Quito informó Iván Casamen. Hoy bien, es momento de irnos a una primera pausa aquí en su literario noticiero, la noticia de primera emisión. Pero, ¿qué tenemos más adelante, mi querida Luisa? Más adelante, información de carácter político y también en vivo, la presencia de la ministra de Inclusión Social, Berenice Cordero. A propósito de que el Presidente de la República y la Primera Dama estarán en concordancia con ella en un evento a las 12 del día en el Centro Cívico. Para el empoderamiento de la mujer, para el crecimiento de la mujer. Porque el mes de marzo es también el mes de la mujer. Todo esto y mucho más tras la pausa. Ya regresamos. Cámara de Seguridad capta robo de un teléfono celular a un ciudadano en su local de venta y reparación de estos equipos móviles. El dispositivo está valorado en cerca de 800 dólares. Conozca las diferentes opciones para el feriado de carnaval. Los distintos balnearios de la costa y los destinos turísticos de la sierra y Amazonía. Esperan a los visitantes. Amables televidentes, y luego de venir, de disfrutar de su feriado en el lugar que usted escoja aquí en el territorio ecuatoriano, recuerden que su cita es con nosotros. Porque la noticia de RTS arranca en las mañanas desde su nuevo horario. Pero aquel que ya teníamos, aquel que siempre tuvimos, 6 en punto de la mañana, la noticia al despertar. Junto a mi compañero de fórmula, José Luis Arevalo. Y por supuesto, luego de 7 a 8 de la mañana, la noticia primera emisión. Dos horas de corrido con abundante información. Miren, los chicos están muy contentos. Tan felices. ¿Saben por qué? Porque ellos quieren ver todos esos pasos de baile. Porque ahora que vamos a tener más tiempo, tú les vas a poder enseñar todas tus estrategias y trucos. Pero por supuesto, y a propósito, tenemos unos ayuntos que también vamos a entregarles para todos. La invitación está ahí, ya lo saben, este día miércoles 6 a las 6 de la mañana. Estamos listos para brindarles más información aquí en la noticia primera emisión y al despertar también 6 de la mañana. Nos vamos a levantar mucho más temprano, a madrugar, a madrugar, pero con ánimo y con fuerza. Pero con mucha ánimo y mucha energía, por supuesto que sí. ¿Qué tenemos ahora, mi querido José Luis? Muy bien, vamos a seguir informando y les contamos que 13 de los 17 candidatos a la alcaldía de Guayaquil participaron en un debate organizado por el grupo Faro y medios de comunicación nacionales. Aquí los participantes subieron 30 segundos para hablar sobre cuatro ejes que estipuló la organización del evento. Más detalles enseguida en el completo informe. Los 17 candidatos a la alcaldía de Guayaquil que fueron invitados a debatir solo asistieron 13. Los demás se excusaron. Cada candidato tuvo un tiempo para responder. Se habló de cuatro ejes. Desarrollo social, economía, movilidad y género. Por ejemplo, cada uno dijo, ¿por qué quiere ir al sillón de los niños? Que convertiré a Guayaquil en una ciudad de paz. Desde mi primer día de gestión, declararé a Guayaquil en emergencia. Cambiar de modelo, de un modelo que no ha sido exitoso versus un modelo de esperanza, de solidaridad y que es el que planteamos nosotros, un Guayaquil humanista. Ustedes tienen que revisar las propuestas y a los candidatos y elegir a conciencia su voto. Otros hablaron sobre las rebajas de las multas del ATM. Por eso yo propongo la rebaja del 70% de las multas. Yo soy el papá de esa iniciativa. Vamos a legislar y cuando nos sentemos, justamente el primer día, vamos a declarar la amnistía de las multas pendientes. El tema de seguridad también fue tratado. Pero también tenemos pensado que la municipalidad ha organizado justamente la policía metropolitana, que tiene que llevar esta labor conjunta con la policía nacional. Y en el tema social se dijo. Para ello vamos a recuperar los parques y las plazas y vamos a aumentar las áreas verdes. Ecuador decide buscó que cada uno de los participantes a la alcaldía de Guayaquil expongan sus propuestas. Las mismas que serán analizadas por el pueblo. Informó Carlos Julio Gurubendi. Amables televidentes, y como lo habíamos dicho, el mes de marzo es el mes internacional de la mujer. Y aquí en Ecuador esta celebración no puede pasar de lado. Es por ello que desde el gobierno nacional se realizan a lo largo de todo el mes una serie de actividades. Y una de ellas que arranca este primer día del mes de marzo con el presidente de la república, la primera dama, y por supuesto también la señora ministra de Inclusión Social, doña Berenice Cordero. Qué gusto que nos acompañe, Berenice. Buenos días y bienvenida. Gracias, muy gentil. Entendemos que el día de hoy arrancan aquí en Guayaquil con el programa Mujer Emprende, que quiere devolverle el empoderamiento a la mujer y hacerla sentir mucho más capaz, darle el apoyo económico para que ella pueda realizar sus propios emprendimientos. ¿Es así? Sí, muchas gracias. El día de hoy efectivamente el señor presidente de la república y su esposa van a sostener un diálogo con mujeres que desde distintas formas y de distintas dimensiones apoyan y cuidan a este país y emprenden en este país. Entonces va a dialogar con una maestra, va a dialogar con una médica, con una emprendedora que recibe el crédito de desarrollo humano, con una mujer policía, con alguien que está también trabajando en el sector empresarial. La idea que tiene el señor presidente básicamente es transmitirle a la sociedad esta necesidad de reconocer todos los aportes que hacen las mujeres para que en este país, ¿qué hacemos? Para que este país se sienta más cuidado, se sienta más protegido. Pero sin duda es muy importante, sobre todo en una época dura y difícil, donde el machismo, donde la violencia contra la mujer ha cobrado vidas de mujeres inocentes y de mujeres muy valiosas, dejando hogares destruidos con niños sin madres. Y entonces yo sí creo que eventos de esta naturaleza, de una u otra manera, nos invitan a reflexionar sobre la importancia de dar un respaldo verdadero a la mujer y, ¿por qué no?, con políticas de Estado firmes que bien pueden ser una verdadera iniciativa valiosa desde el Estado ecuatoriano, a través del Gobierno Nacional, en este tipo de iniciativas. Sí, de hecho la propuesta justamente es continuar fortaleciendo varias políticas, ¿no? Hay una que es muy importante, que son todos los mecanismos para acceder al crédito y al emprendimiento por parte de las mujeres. En el caso de Mies, sí quería comentarle que quizás es el programa nacional más grande y la política pública más sólida de la que dispone el país respecto a la inclusión económica de las mujeres más pobres y pobres extremas. Cada año se destinan aproximadamente 70 o 80 millones de dólares para fortalecer las actividades de emprendimiento de estas mujeres que son pobres y pobres extremas. Estamos hablando de que el 93% de quienes hacen este tipo de emprendimientos son mujeres. Y además hay un buen porcentaje, un 30%, que son jefatura femenina de hogar, ¿no? Berenice, ¿cómo pueden acceder estas mujeres que nos están viendo esta mañana, muchas de las cuales pues son cabeza de hogar, padre y madre de familia, a veces de familias numerosas, acceder a estos créditos? ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir? ¿Qué requerimientos o condiciones les exigen para poder acceder a ese crédito? ¿Y hasta de cuánto estamos hablando? Bueno, son mecanismos que están dentro del programa de transferencias monetarias que trabaja el MIE. Si usted sabe, son cerca de un millón de personas que, digamos, cuentan con una transferencia monetaria justamente para atender la vulnerabilidad, etc. La transferencia monetaria está asociada al crédito. Es decir, el bono de desarrollo humano puede ser adelantado por parte de la mujer o de la persona que lo solicita. Es decir, tiene que ser parte del programa de protección social de las transferencias monetarias. No cualquier ciudadano o ciudadana, sino que básicamente lo que estamos haciendo, porque estas personas de las que estoy hablando, siendo pobres y pobres extremas, no tienen acceso al mercado financiero de los créditos. No hay con qué garantizar, no hay mecanismos para el acceso. Entonces, la inclusión económica, que es un factor central en la autonomía, y especialmente en las mujeres más pobres, se cubre a través de este mecanismo. Es decir, el bono de desarrollo humano. El bono de desarrollo humano que se transforma en un crédito de desarrollo humano y a través de eso la mujer inicia estos emprendimientos. ¿Quiere decir entonces que la situación económica crítica por la que atraviesa el Ecuador y de la que tanto se ha hecho eco el señor presidente de la República, de ninguna manera ha afectado o ha dejado desprotegido este tipo de planes de ayuda a los más desposeídos? No, yo le quiero decir que el año anterior tuvimos un presupuesto cercano a los 700 millones de dólares para lo que es básicamente la protección del adulto mayor, cuyas transferencias se incrementaron. El mismo caso del bono variable para las madres que tienen hijos menores de 18 años igualmente. Hicimos una impresión importante para el bono Joaquín Gallegos Lara. Entonces, digamos, el presupuesto desde el punto de vista fiscal, los recursos en esta materia fueron protegidos. Entiendo, el señor presidente también en su momento debido hará los anuncios relacionados al crecimiento, más bien en el ámbito fiscal, en relación a estas propuestas de las transferencias monetarias. Esto quiere decir entonces que no se descarta la posibilidad de a futuro, sobre todo cuando vengan dineros frescos, también para proyectos en donde los sectores de la población más vulnerables deben ser atendidos. ¿Podría incrementarse ese bono de desarrollo humano para los más preferidos? La idea básicamente es, en algunos casos, eventualmente incrementar, pero al mismo tiempo vamos a contar con mecanismos que les llamamos bonos variables, ya no solamente que pueden, digamos, trabajar sobre una, dos, tres vulnerabilidades, además de la pobreza. Entonces, de hecho, si prevé un incremento de nuevos usuarios o beneficiarios de estos bonos, al mismo tiempo mejorar el registro social, que es el mecanismo, la medida objetiva a través de la cual se establece si una persona es pobre o no pobre. Cuando hablamos de mejorarla, estamos a puertas de empezar a recibir trimestralmente los aportes tanto del Fondo Monetario Internacional como de organismos multilaterales, luego de que se puedan establecer cuáles son los compromisos que asume el Ecuador y dentro de esos, en términos generales, aun cuando todavía no han sido puntualizados por las autoridades de gobierno, está precisamente ahondar el trabajo en favor de los más desposeídos. Quedan dos años al régimen del presidente Moreno. ¿Qué se ha planificado en materia del trabajo que realiza el Ministerio de Inclusión Económica y Social para poder seguir trabajando en favor de los más desposeídos? El MIE se ha hecho cargo básicamente de las misiones emblemáticas que tiene el gobierno nacional, básicamente en lo que es misión ternura para erradicar la destrucción crónica, está operando, estamos generando ya toda la atención en los niños más despidos del país, en los 96 cantones más complejos. ¿Qué resultados tenemos? ¿En qué niveles hemos reducido la desnutrición en la población infantil del Ecuador? Hemos iniciado las actividades de misión ternura desde básicamente el año pasado a mediados de año y estamos trabajando directamente con los niños. Un primer reporte tenemos ahora en el mes de abril, ¿no? Trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Salud, están 310 mil niños en este proceso entre los 6 y los 3 años de edad. Y también madres embarazadas, hemos hecho algunas modificaciones. De otra parte, en mis mejores años yo creo que es una de las, en este momento, las políticas más interesantes que tiene el país. De una parte estamos cubriendo a los adultos mayores en cuidado hasta prácticamente 100 mil adultos mayores. Ahí prácticamente lo que hizo el MIES es casi triplicar la cobertura anterior y por lo tanto la inversión, ahí en 60 millones de dólares. Y es que ha aumentado la población de adultos mayores. Tal como usted dice. Y más los ecuatorianos que van envejeciendo. Poco a poco vamos a tener un país de unos 30, 40 años de cabezas blancas, ¿no? Y entonces el Ecuador tiene que ser consciente. No me diga, no me diga eso, porque ya no sé yo cómo ocultar las canas. Así es, así es. El Ecuador tiene que estar consciente que nos acercamos a una sociedad del envejecimiento y tiene que tener políticas, sobre todo, en seguridad social y también en posibilidades de pensiones no contributivas. El MIES trabaja con cerca de 500 mil adultos mayores en este país en los dos mecanismos, ¿no? Y al mismo tiempo en pobreza, ¿no? Y todo lo que es el acompañamiento para la familia para que desarrolle estas capacidades para poder enfrentar, digamos, cambios culturales. Ministra, hablando en términos generales, a nivel del país en general, ¿en qué medida, verdad, o en qué porcentaje han reducido los niveles de pobreza extrema en el Ecuador? Por un lado. Y por otro lado, ¿cuáles son, en el mapeo que se hace en el Ecuador y en el que seguramente trabajan ustedes, las provincias donde la problemática de la pobreza extrema es más gravitante? Sí, gracias. Por la última parte, empezando, usted tiene provincias de la Sierra Centro, como es el caso de Chimborazo, por supuesto, y usted ve los indicadores de desnutrición. Hay algunos cantones de esa provincia donde la desnutrición llega a 6 de cada 10 niños, entonces es clarísimo. Después, justamente, estaríamos hablando de situaciones que se presentan en Manaví, que son complejas, y de hecho, ya en la Amazonía ecotoriana, ¿no? Murona, Santiago, y de hecho, por la incidencia y el tamaño de la población, las provincias de Chincha y Guayas, porque ahí es donde se localizan los problemas principales del país. ¿Y aquellos donde han logrado más bien el efecto contrario, en donde se está mejorando la calidad de vida de la gente? Quizás podríamos pensar en la provincia del Oro, hay serios problemas de pobreza abajo en Loja también, sin embargo, en el Oro habría que pensar, también habría que, digamos, reflexionar sobre experiencias como en el norte del país, etc., la zona de Imbabura. Entonces, yo creo que hay situaciones en el país donde todavía, de hecho, la pobreza extrema se ha mantenido, tampoco hay un incremento, yo creo que en el sentido del presidente ha tenido una capacidad extraordinaria, de pese a la situación fiscal en la que se encontraba el país... A la contracción económica. Sí, a estos desbalances, desequilibrios que se presentaron en la política fiscal, sin embargo, ha tenido esta capacidad, esta lucidez de mantener, priorizando el sector social y, de otra parte, tomando medidas que vayan, digamos, que no representen un impacto mayor y, de esa manera, sostener los indicadores relacionados con la pobreza. Berenice, nos quedan dos minutos de entrevista y quisiera aprovecharlos para un poco reiterar ese llamado, ¿verdad?, a la reflexión nacional y a que usted pueda reiterar el trabajo que está haciendo el Gobierno Nacional, los proyectos y los planes que tiene en favor de la mujer, a propósito de la presencia del primer mandatario el día de hoy, en compañía de su esposa, en esta actividad en la que piensan escuchar y recoger el sentir de las mujeres, de todos y cada uno de los estratos de la sociedad ecuatoriana, representados en sus diferentes actividades y profesiones. Digamos, en el caso de Mies, seguiremos fortaleciendo la inclusión económica como un factor, de acuerdo a la ley de violencia contra las mujeres en el Ecuador, las niñas, las adolescentes, necesitamos priorizar la prevención. Usted sabe que buena parte de los actos de violencia que se presentan en el país tienen que ver con elementos más culturales, ¿no?, que se transmiten de generación en generación, igual que la pobreza, se va transmitiendo. Entonces es preciso cambiar esos patrones culturales que valoran de manera excesiva lo masculino, que desprecian lo femenino. Tanto, entonces es preciso trabajar en un cambio cultural que realmente le ponga a este país, digamos, en otra situación respecto a las relaciones entre los géneros. Y para eso Mies tiene un programa bien interesante. Hemos trabajado con cerca de 300.000 familias temas relacionados sistemáticamente con la violencia, la violencia en las relaciones intrafamiliares, cómo prevenir, cómo resolver los conflictos, cómo trabajar una paternidad positiva, ¿no? Igualmente hemos trabajado muchísimo en señalar protocolos de atención y rutas a seguir en el caso de la violencia sexual que afecta de manera grave y en general las violencias, ya usted sabe. Prácticamente 3 de cada 10 niños en este país son víctimas de violencia sexual, entonces, niñas también, entonces es necesario que se disponga de instrumental de mecanismos para atender. De otra parte tenemos también actividades relacionadas con las acciones que se quieren establecer para que las mujeres encuentren también mecanismos de participación, espacios. Berenice, el tiempo de la entrevista ha concluido. Quiero agradecerle la gentileza de su presencia aquí esta mañana, invitarla las veces que sean necesarias para poder difundir estos temas que son sumamente importantes, sobre todo cuando se trata de la mujer. En este, el mes internacional de la mujer, y enhorabuena que sea prioridad del gobierno nacional trabajar a través de los ministerios como el suyo, el de inclusión social, en favor de las mujeres. Muchísimas gracias, muy agradecida nuevamente. Amables televidentes, estén muy atentos entonces porque seguramente a las 22 horas tendremos todos los detalles de esta actividad que realizará el señor presidente de la República en compañía de su esposa aquí en la ciudad de Guayaquil, arrancando en este primero de marzo el mes internacional de la mujer. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia primera emisión. Conozca las diferentes opciones para el feriado de carnaval, los distintos balnearios de la costa y los destinos turísticos de la sierra y Amazonía. Esperan a los visitantes. Gracias amables televidentes por seguir con nosotros a informándose en la noticia primera emisión y hacerles recuerdo, señoras y señores, este día miércoles 6 de marzo estamos a las 6 de la mañana en el despertar de la noticia, los segmentos de información con mucha energía, mucho ánimo, desde muy temprano señores y señores. Miércoles 6 de marzo, 6 de la mañana, invitados todos Luis. Claro que sí, volvemos a nuestro horario habitual a partir de las 6 en punto de la mañana. Llegando con muchísima información, estaremos dos horas de corrido, José Luis. Claro. De 6 de la mañana a 8 de la mañana. Tiene interrumpidamente con la noticia al despertar y luego la noticia primera emisión. Y ahora sí, ¿qué te parece si vamos con más información a propósito de ello? Bueno, figúrate tú que roban un teléfono celular a un ciudadano en su local de venta y reparación de estos equipos móviles en el centro de Guayaquil. El hecho fue captado por una cámara de vigilancia. La policía busca al sujeto que se llevó el dispositivo, valorado en cerca de 800 dólares. Este es el momento exacto en que le hurtan el teléfono celular al propietario de un local de reparación de estos equipos móviles en Abahía, en el centro de Guayaquil. Este ciudadano es el perjudicado y cuenta que se confió de aquella persona que le pidió un repuesto. Y cuando lo fue a comprar dejó su móvil cargando y en pocos segundos se lo llevó de ese lugar. Fue a comprar después, me esperó que me vayan, me han cogido, metió la mano aquí y se me fue llevando el teléfono. ¿Suyo? ¿No es un cliente? Sí, era mío. Además estaba viendo, chequeando el teléfono que tenía andando y cuando vino se me lo llevó el teléfono. Lo tienen identificado y lo han visto caminando y también observando algunos negocios, pero en actitud sospechosa. Aquí en el sector de la Villamil les han preocupado si con los ojos bien abiertos, ante ese y otros antisociales que se llevan hasta los dólares, que tienen en las vitrinas. Yo recién lo vi, yo lo llamé y ya pues así como yo llamo a los gente, venga amigo, venga, yo me veo que estaba solo, me está diciendo con quién anda, con quién te va, yo decía, solo. Y ahí cogió la oportunidad y se fue llevando el teléfono. De su lado la Policía Nacional ha comenzado a hacerles seguimientos y supuestamente no andan solos, esperan capturar a él y a otras personas que se dedican a aquella actividad ilícita, antes que hayan otras víctimas. Es importante que la gente se encuentre atenta, sobre todo a las condiciones de donde se está movilizando, que esté atenta porque muchos de los delitos se producen por la distracción de las personas, por el exceso de confianza. Supuestamente que sí, que ya está enseñado a hacer este tipo de robos a los locales, donde le prestan confianza, donde le dan chance, ahí ellos aprovechan. Ellos necesitan nomás de unos cinco segundos. Mientras que este señor está sin teléfono e indignado de no haber localizado al presunto cliente que aprovechó del mínimo descuido, informó Charlie Pisa. Y dos hombres resultaron heridos en una balacera registrada en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. Al parecer todo se habría dado por una venganza a una familia que no permitió que unas personas realicen sus necesidades teológicas afuera de su vivienda. Ocurrió en las calles 31 y Maracaibo. Tres jóvenes de una misma familia estaban celebrando un logro laboral al pie de la escalera del inmueble. Y de pronto, un hombre se bajó de un vehículo color azul y disparó a uno de ellos, causándole una herida en su pierna. El señor vino en su carro, disparó y a quemar roca y se fue. O sea, nunca vimos ni placa ni nada porque yo no lo conozco. No, no, el señor no es aquí, solamente viene, deja lo que tiene que dejar y se va. Si no, que nosotros nos escondimos, nos escondimos y a mí, menos mal no me alcanzó. Si no, que a mi hermano le alcanzó la bala, pues se paró para desmeterse a la casa. Guau, aquí lo habían herido y aquí le salió la bala. Todavía se internaron. Todo se dio por un reclamo que hicieron minutos antes del suceso. Por lo que le estaban diciendo que no orine, y a veces orine, pues se han salido groseros, malcriados. Después han regresado, pero ahí lo han disparado. Otro joven resultó herido. Le habían dado un cachazo, le habían roto la cabeza. La policía investiga este caso. El móvil de esto, le llamaron la atención de que no realicen las necesidades en las afueras de su domicilio. Y como estaban bajo los efectos de sustancias de estas personas, entonces a ellos no les importó nada. Y fueron a decirle a la persona, a una persona que es del, en este caso el expendedor, de que le llamaron la atención y toda esta situación. Entonces regresaron y a quemarropa dispararon y procediendo a causar las heridas de arma de fuego a la altura de la rodilla izquierda. Y se busca al autor del disparo. Estamos tratando de identificar a los expendedores para así, con las unidades investigativas, tratar de localizar y proceder con la detención de estas personas. Y dar con el causante de estos hechos. La policía intensificará los controles en la zona. Mediante los policías de Polco, tomar contacto con esta persona, activarle el botón de seguridad y brindar un mayor patrullaje del que se está dando para evitar problemas a futuro. Informó Roselena Vázquez. Una joven universitaria fue atacada por un sujeto mientras ella caminaba por la isla Trinitaria con dirección hacia su universidad. El antisocial le arremató sus pertenencias, pero minutos después fue detenido por la policía. Aún nerviosa, llegó hasta la Fiscalía de Flagrancias frente al funcionario. Logró detallar que ella salía desde su domicilio ubicado en la Trinitaria Norte, cuando fue sorprendida por este individuo, quien se aprovechó al verla sola y creyó que sería fácil de atacar. En la cual la había forcejeado con un cuchillo, le había arrancado el bolso a la niña porque no se dejaba. Inclusive le ha intimidado con un cuchillo y el cuchillo está como evidencia también. La joven no se quedó de brazos cruzados. Aún con los golpes en su cuerpo, decidió perseguir de lejos al antisocial durante algunas calles. Al observar que unos motorizados de la unidad del humo de la Policía Nacional se encontraban cerca. Les dio aviso y ellos emprendieron la persecución. Le arrancó el bolso, forcejeando, le arrancó el bolso para poderse le llevar. El sospechoso empezó a correr con la finalidad de esquivar a la justicia, pero los uniformados lograron alcanzarlo. En medio de una acción desesperada, el propio implicado se golpeó contra la moto de uno de los agentes y esto le provocó lesiones en su cabeza. Pero no logró cumplir su objetivo en contra de la joven. Ya que corría, pero no quería parar, pero lo estaban siguiendo. En eso tuvieron que darle un alcance, cruzarlo, y ahí es que lo alcanzan ahí y lo encuentran con las evidencias ahí. Informó José Morales. Atención, detienen a un hombre mientras intentaba robarse los focos de varias viviendas, estas ubicadas en el suburbio de la ciudad de Guayaquil. Tenemos todos los detalles, presten mucha atención. Lo acusan de robarse los focos y dejar a oscuras varias casas. La madrugada de este viernes, un grupo de moradores lo estaba cazando, hasta que los sorprendió utilizando esta escalera para el ilícito. Le dimos piola porque estábamos nosotros de al frente mirándolo. Yo le digo, mira, se va a llevar ese foco de ahí en medio. Le digo, cuando él pone la escalera, yo le digo, dejémoslo que suba. Cuando ya está subiendo, lo cogemos, lo bajamos y lo tenemos aprecollado. Cuando el dueño sale y dice que ya se ha llevado 10 focos, 10 focos. No ve que ya lo tiene sin foco ya. El sujeto fue entregado a la Policía Nacional, que a su vez lo puso a órdenes del fiscal de turno para iniciar el respectivo proceso, el cual no contará con la denuncia del afectado. A veces los denunciantes quieren evitar también el tipo de evitar tiempo. Entonces, para eso nosotros igualmente nos encargamos, igualmente aquí con los ciudadanos, rápidamente para trasladarlos. Te lo juro, te veo aquí, te parto, te lo juro por mi madre, te parto. Informó Jorge Salazar. Y bien amigos, a esta hora de la mañana es momento de salir de estudios. Claro que sí, vamos a entrar en contacto con nuestro compañero y amigo Jorge Salazar. ¿Cómo le va, mi querido Jorge? Muy buenos días. Y me imagino que ya está preparándose usted, así como Luisa, para el feriado de carnaval. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, estimados José Luis y Luisa y amigos. Efectivamente, Dios mediante esté por Huaranda con mi familia. Y ustedes, Luisa y José Luis, ¿para dónde? ¿Para dónde? Bueno, en el caso de José Luis se va a los Salpes Suizos. Ya tiene listo su equipo de esquí. En mi caso personal... ¡Caramba! Sí, en mi caso personal, yo pobre y humildemente me voy a quedar nomás aquí en la ciudad. Oiga, lo más cerca que estoy de Suiza es unos chocolates que me voy a comer, voy a comprarme ya mismo. No mientas, José Luis. Lo que pasa es que no quiere que la gente se entere porque eres un chico modesto, pero tranquilo. En todo caso, cuéntanos, mi querido Jorgito, ¿qué es lo que nos tiene a esta hora de la mañana? Claro, a propósito de este feriado de cuatro días, la Autoridad de Tránsito Municipal ha intensificado los operativos de control para evitar accidentes de tránsito. Y observamos cómo en este sector de donde levantamos, señala esto, la vía perimetral junto al distribuidor de tránsito que une esta vía con la vía a la costa, cuyos vehículos van en su mayoría hacia la península de Santelena y hacia Villa Mil Playas, realiza este trabajo importantísimo, chequeando el buen estado de los neumáticos, que los conductores tengan la documentación respectiva y que los pasajeros se hayan colocado el cinturón de seguridad. Dialogamos en este momento con el oficial Franke de la ATM. Buenos días, coméntenos las novedades hasta el momento en este importante trabajo. Buenos días, como usted se dará cuenta, se está revisando los vehículos que van, en este caso, a la costa, se está revisando la documentación del vehículo, del conductor y que las personas, los pasajeros, lleven puesto el cinturón de seguridad. Esto último vamos a constatarlo. Por favor, Martín, lo invito. Venga, oficial. Vamos a ver si los usuarios llevan puesto este dispositivo que salva vidas. A ver, el oficial. Buenos días. ¿Qué tal, oficial? Buenos días. Permiso, por favor. Muy buenos días. Mi estimada, ¿para dónde se dirigen esta antesala de feriado? Para Pozorja. Por favor, ayúdenme un poco con el volumen. Mi estimado, bájale un poco. Para Pozorja. Mi estimada, ¿el cinturón de seguridad? Seamos aquí. Sí, lo tengo. ¿Le dijeron que se lo coloque o por iniciativa propia? Iniciativa propia, pero pasaron diciendo que había que colocarse. Porque estaba en el operativo. Estaba en el operativo. Listo, me imaginé. Caballero, buenos días. Recuérdenos la importancia del uso del cinturón de seguridad. Salva muchas vidas. De repente le incomoda por ahí un poquito durante el trayecto. Ya estoy acostumbrado. Esa es la palabra, ya está acostumbrado y lo más importante es que se salva vidas. Por acá todos llevan puesto el cinturón de seguridad. ¿Usted, amigo, el cinturón de seguridad? Claro, de ley. Bien, bien está. Claro, por ahí da salvo. Acá el caballero va bien dormido el hombre. No me lo molesten, por favor. Bien, afortunadamente las personas ya utilizan este dispositivo que, como bien dije en un comienzo, salva vidas. Este, vamos descendiendo de a poco de la unidad. Quisiera conversar con el chofer de este transporte que se dirige hacia las playas de nuestro querido país. Caballero, buenos días. Buenos días. ¿Algo positivo? Todos los usuarios llevan puesto el cinturón de seguridad. Es lo que manda la ley y uno se someta y se ajusta a los reglamentos que ordena la Agencia Nacional de Tránsito. Por eso estamos con todas las peticiones. ¿Preparados para este feriado, amigo? Sí, muy bien preparados y con la bendición de Dios, tratando de cumplir con normalidad. ¿Respetando el rango de velocidad establecido? Claro, con normalidad, respetando la velocidad permitida para poder laborar. Muchísimas gracias, mi estimado. Bien, felicitaciones al conductor y a los usuarios de este bus. Dígame, Martín. Sí, tiene alguna no maría. Sobre los neumáticos. Oficial nos recuerda, de repente, si la llanta está lisa, ¿cuál es el procedimiento? No, si la llanta está lisa, no podría salir el vehículo. Es un peligro en el carretero. En ese caso, llamaríamos al terminal terrestre personal que envíe otra unidad y se retira a esta unidad de circulación. Para finalizar, a los televidentes que nos están escuchando, los que vayan a salir de viaje a la sierra, a las playas, al oriente, en sus vehículos, deben de chequearlo. ¿Usted sabe más del tema? Exactamente. Deben un previo chequeo antes de salir al carretero. Más que todo en época lluviosa en la que estamos, revisar los frenos, llantas y respetar los límites de velocidad en el carretero. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, con los documentos en regla para evitar contratiempos. Querida Luisa, José Luis y amigos, que tengan un excelente día y, así mismo, un bendecido feriado. Un abrazo. Un abrazo cálido para ti también, mi querido Jorge. Qué lindo que te vayas a Guaranda a disfrutar en compañía de tu hermosa familia. Que pases un lindo feriado. Más adelante volveremos contigo. Ahora, ¿qué tenemos, mi querido José Luis? Claro que sí, a propósito de feriado y que la pases lindo, vea. Sol, arena, mar, relajado, palmera, coco, agüita, refrescos, ceviches. Todo eso, ¿sabe qué es lo que proporciona? Y chicas en bikini. También, así como le gusta a nuestro productor. ¿Eso? ¿Por qué? Ya está. Así, nos vamos a Santa Elena porque espera recibir a miles de turistas en este feriado de carnaval. Uno de sus balearios más concurridos es Salinas, que ya tiene su capacidad de hostelera prácticamente copada. Pero creo que todavía alcanza, así que vamos a ver la noche. Muchos turistas adelantaron el feriado y ya están en Salinas, balneario que tiene 15 kilómetros de playa y posee aguas de temperatura cálida, lo que atrapa a sus visitantes. Nosotros decidimos adelantar ayer, vamos a estar toda la semana para poder disfrutar un poco de la playa por la cantidad de gente que viene en el feriado. El clima es riquísimo, entonces por eso vengo a pasarla aquí con mi familia. Todo este tiempo estamos acá y que venga todo el mundo aquí a Chiquipe, a Salinas, se la pasa súper chévere. Nos gusta la facilidad de tener todo a las manos y el agua es exquisita, no hay olas, en mi hijo y los niños. En la provincia de Santa Elena ya está todo organizado para estos cuatro días de azueto. Un carnaval de reina internacional, que va a ser el 2 y el 3 de marzo. En La Libertad vamos a tener el Superstar. En la ruta de Despond y lo que es todo Santa Elena va a haber grupos de música como Mapalé que se va a presentar en distintas comunidades como son San Pablo, Montañita, Olón, Ayangue. Hay gran expectativa por carnaval, considerado el feriado más concurrido del año. La idea es que vengan y nos visiten unos 300 mil turistas, ya que el año pasado pasamos los 200 mil y cada año la multitud viene a las playas. Hasta ahorita ya vamos más del 50% en toda la provincia. Lugares que más han escogido hasta ahorita los turistas es Salina y Montañita. Todavía tenemos lugares como La Libertad y la Ruta del Espóndilo. Turistas de diferentes puntos del país y del mundo visitan las hermosas playas de Santa Elena para tener contacto de cerca con la naturaleza y practicar algún deporte. Vengo de Miami, vengo a ver a mis primos y a pasear por acá. Me gusta la playa. Vengo de Cuenca, bueno, me parece muy bueno el sol, este clima que justo está haciendo en Salinas ahora en carnaval. Y bueno, muy chévere todo. Vamos a disfrutar el carnaval por adelantado hoy, nada más. Vamos a ver, está riquísimo el agua, está riquísimo todo esto, de verdad que sí. Así que todo está listo para recibir a los visitantes que buscan divertirse o descansar en un ambiente natural para renovar energías. Informó Roselena Vasco. ¡Ay, fabuloso, ¿eh? Solamente un detalle, señor productor, aquí José Luis estaba extasiado viendo los cuerpos de sirenas de todas las chicas que aparecieron en ese reportaje hecho por Roselena Vasco. Muy bien, bueno. Está encantado, ¿eh? El camarógrafo se pasó. ¿Verdad que sí? Se pasó, extraordinario. La nombre se quiere ir, le digo que no, que hay que terminar el trabajo, por el amor de Dios. Oiga, pero si lo suyo no es la playa, ¿verdad? En Saraguro, provincia de Loja, se preparan diversas actividades para el feriado de carnaval. Durante esos días usted podrá disfrutar de su gente, su gastronomía, pero sobre todo de una cultura única que existe en el país. Llegar al cantón Saraguro, a la provincia de Loja, es un verdadero placer. Al son de la guitarra, el tambor y un buen acordeón, este hermoso pueblo se prepara para sus carnavales. Todo está listo para que propios y extraños lleguen al sur del país, en donde podrán disfrutar al máximo. A su vez invitar a propios y extraños que vengan a Saraguro, que nos visiten estos cuatro días. Este hermoso pueblo se prepara para sus carnavales. Todo está listo para que propios y extraños lleguen al sur del país, en donde podrán disfrutar al máximo. Interrelacionar la parte cultural, artística, culinaria, pero sin olvidar las dos etnias que tiene nuestro cantón Saraguro, como es la mestiza y la indígena. Una planta hotelera lista, hoteles de primera en donde ofrecen el calor del hogar. Varios lugares en donde tú podrás visitar y disfrutar de todo. Saraguro es considerado un lugar milenario en donde la madre tierra brinda todo para pasarla bien. Es un costo bien bajo, bien cómodo para que puedan los turistas llegar. En verdad, precios módicos bajos, sí, que los que llegan se van muy agradecidos. No puede faltar la gastronomía con frutos propios del lugar, combinados con ingredientes que se cultivan en el cantón. Me gusta el de nuestra gastronomía, es muy variada. Todo lo que se cocina aquí es producto de la zona, producto de los agricultores. Del 2 al 5 de marzo, el cantón Saraguro abre sus puertas para disfrutar en familia estos hermosos carnavales. Ven y pasa de una manera diferente al sur del país. En Loja informó Marcela Constante Brito. Muy bien, ya estuvimos en la costa, nos fuimos a Loja y ahora le voy a contar Luisa de Amables Televidentes que con desbordante alegría iniciaron las fiestas del carnaval en Cuenca. ¿Sabe qué? La noche de compadre, ojo, anticipa la llegada del Taita Carnaval. La cantante Verónica Tola fue nombrada este año como la comadre de la fiesta popular que es celebrada por miles de personas. Veamos. Nada se compara con la alegría que se siente en la capital Azuaya por la llegada de las fiestas del carnaval. Y dentro de este regocijo general está la celebración de la noche de compadres. Noche donde bulle el arboroso colectivo que marca el inicio de tan tradicional festejo. Imaginarás para una cuencana ser comadre del carnaval cuencano. No puede haber mayor bendición en la vida. Estoy sumamente emocionada. El Parque Calderón, corazón de la ciudad, fue el escenario donde la noche se llenó de un derroche de felicidad que es disfrutada por familias enteras, jóvenes, niños, que cantan, que bailan al son de la música, de quienes ponen las notas para tan inmenso festejo. Orquestas, música, diversión, alegría, que es lo que caracteriza a nuestro carnaval dos mil dieciséis. Los grupos de danza, cada uno mejor que otro, muestran en sus coreografías y bailes lo nuestro, lo que perdura, lo que nos identifica y lo que nos hace únicos. Todo es bullicio, jolgorio, porque no hay mejor manera que anunciar la llegada de la fiesta popular. Hoy representamos ese simbolismo de que es necesario, más allá de ser amigos, ser compadres incondicionales. La espuma, el corazón y el festejo inundan el ambiente, llenando de blancura no solo a los alegres ciudadanos, sino a la noche misma. Todo ello se entrelaza para sentir, mostrar y sobre todo invitar así de felices al turista para que visite esta gran urbe en los días del carnaval. Quiero invitarles a todos los ecuatorianos a venir a Cuenca a pasar las fiestas del carnaval. Es una ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Una ciudad segura, alegre, fraterna, limpia. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Gracias, amables televidentes, por seguir en sintonía. Vamos de inmediato a su segmento infragante. Ahí están los números para que nos envíen sus videos e imágenes al 096 95 85 650, mi querida Luisa. Claro que sí, señor productor, por favor, si nos ubica en pantalla, aquellas imágenes y videos que son enviadas por ustedes, amables televidentes. Allí tenemos estas imágenes. Ahí está. ¿Qué corresponde? Mire usted, ahí está esta toma que nos envía. El hombre se va a robar, parece el vehículo de una suegra. ¡Ah, no! Ha sido la escoba. Mírelo ahí cómo se lleva la escoba al hombre. Ahí está. Mírelo. Pero una escoba. Ah, mírate. El vehículo... Por el amor de Dios. El vehículo de la suegra, dice el productor. ¿De su suegra? No, de mi suegra no. ¡Ah, ya! De otra suegra. Ahí está, de cabeza de cangrejo. Yo pensé que era de su suegra. No, no, no. ¡Ah, ya! Ella sí se va a... Mira, todos pensábamos que se iba a llevar el carro. Claro. Pero no, se lleva el otro vehículo. Ya. De la suegra. Usted es tremendo. Ahí está, mire usted. Y huele alto ahí, mire. Ahí está el hombre. Pero vea eso. Pobre de la suegra de ese ciudadano, porque ahora con esto la dejó a pie para el feriado. La deja sin volar. ¡Claro! Oiga, pero ya fuera de broma. ¿Qué va a hacer con una escoba este hombre? Pues, ¿qué señor? A volar. A volar, a volar. Se va a volar también. Ahí dice que de hecho se mandó a cambiar y se fue volando. Mire usted. Ahí está. Mire la técnica con que hace, ¿eh? Así es. ¿Qué más tenemos, señor productor? ¿Qué lloras? ¿Qué quiere? ¿El disco? No, no, no. Ponle el disco ya. El carnaval llegó, llegó, llegó. El carnaval llegó, llegó, llegó. El carnaval llegó hasta aquí. El carnaval llegó hasta aquí. Ya. Ya. Ya se acabó, ya. Ya. Va a jugar. Vamos. Vamos. Ay, ¿qué quiere él? Él quiere el disco otro día. Poco el disco. Poco el disco. Póngselo. Devuélveselo, devuélveselo. Devuélveselo. El carnaval llegó, llegó, llegó. ¡No está! El carnaval llegó, llegó. El carnaval llegó hasta aquí. El carnaval... ¿Qué llora? ¿Qué quiere? El disco. Pone el disco ya. El carnaval llegó, llegó. El carnaval llegó, llegó. El carnaval llegó hasta aquí. El carnaval llegó hasta aquí. Ya. Ya. Ya se acabó, ya. Ya. Bien, amigos, y ahora revisamos las cinco noticias más importantes de esta mañana. Explosión en fábrica y fuga de amoniaco causó alarma. El hecho se registró en el kilómetro 19 y medio de la vía a la costa, a la altura del recinto Nueva Esperanza. Y capturan a sospechosos de haber robado a una señora esto en Quito. Los sujetos intentaron esconderse en la parte baja del río Machángara, donde fueron sacados por elementos del GOE. Roban un teléfono celular a un ciudadano en su local de venta y reparación de estos equipos móviles en el centro de Guayaquil. El hecho fue captado por una cámara de vigilancia. La policía busca al sujeto, que se llevó el dispositivo valorado en cerca de 800 dólares. Dos hombres resultaron heridos en una balacera registrada en el suroeste de Guayaquil. Al parecer, todo se habría dado por una venganza a una familia que no permitió que unas personas realicen necesidades biológicas afuera de su vivienda. Los distintos balnearios de la costa y los destinos turísticos de la sierra y Amazonía esperan a los visitantes en este feriado de carnaval. Muy bien, perfecto. Y recordar que este día miércoles 6 de marzo estaremos a las 6 de la mañana, mi querido Luis. Es muy temprano informando. Así es, dos horas continuas, sin interrumpidas de mucha información, 6 en punto de la mañana, la noticia al despertar junto a estos dos servidores y de 7 a 8 de la mañana, la noticia primera emisión. Que tengas un increíble feriado de carnaval ayer en los salpes suizos, aunque hay alguien aquí que se queda llorando. No le creo. Lorena Bernal, porque usted nunca le cumplió con los pangrejos, a pesar de que ya comenzó la beba. Ya viene la jaiva de las pangoras. Queda pendiente, nada de la jaiva. Oiga, ¿cómo que jaiva? ¿Se va a resentir más? No, no. ¿Se va llorando? Ya estaremos llorando. Síganme en nuestra sintonía a lo que viene la noticia en la comunidad. Ya venimos. No, no.